Música Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Hoy temprano amaneciendo bien de ver En la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero cual debe ser Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural Cortaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja pantallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar Lo mejor que ha probado mi paladar Su regaño no se me van a olvidar Mi respeto es porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo De eso me siento orgulloso Porque por hombre de ley Aunque de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar El ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza Y el vitroca un buen corrido Pistola bien fajada y a la orden Así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo ¡Echale a mi compañero! ¡Eli Ramírez! ¡Y así suena el grupo firme viejo! ¡La luz! Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido ¡Vele Diego! Vete es porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo ¡Veo! 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 Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Así ¡Veo! 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 Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Let me be your only girl, you make me leave the past behind, you make me feel alive. Ain't nothing we can do tonight, let's have the time of our lives. Ain't it easy, say you'll never leave me, ain't it easy, say you'll never leave me, cause my heart has been broken before, ain't it easy, say you'll never leave me.